Este es el árbitro del partido, Renzo Castañeda, un cementerio en el Estadio Nacional. Es la verdad, un cementerio, ¿no? Claro, no había ningún ambiente. Algunos pensaron que se podía adelantar el domingo de resolución, pero siguió domingo de ramos nomás. Pero ni en entrenamiento juegas. En el cementerio juegas con 20.000 almas. Acá no hay nadie. Acá no hay ni algo, es la verdad. Bueno, la primera chance. Salud, Salud, hermano. Caimanes no salió a defenderse, más bien creo que intentó en el primer tiempo medir fuerzas. Creo que en el segundo universitario ya inclinó la balanza, pero situaciones muy varias, ¿ah? Sí, no, tuvo algunas también un Caimanes, como esta, por ejemplo, de este jugador uruguayo, Nicolás Viñeri, ¿no? Que ha estado en Europa, ha estado en grandes líneas. Bueno, tuvo un buen partido Carballo. Universitario manejó más la pelota, en el segundo tiempo dispuso del terreno y todo, pero queda la sensación que hay un maleficio y que no la mete, no la mete. Yo no sé si se olvidó de jugar Ruiz Díaz, se olvidó de ser goleador, pero... Mira, Ruiz Díaz la levanta, sí, más. Ruiz Díaz el mano a mano. Sale rápido Martín Ucci, ¿eh? Quiere poner una puntita abajo para tirarse la pelota. No es, mira. Se están robando el carro del cielo. Buen pase, mira. Y queda ahí para definir la quiere cucharear Juan Carlos. Yo te diría, yo te diría, vos, a lo que... Se están robando. La figura más de Carballo fue Martín Ucci, ¿ah? Sí, totalmente. Estuvo muy atento Martín Ucci, muy preciso. Mira esta, esta que saca es buena, mira. También, al límite, ¿no? Ruiz Díaz. No se le abre el arco. La U va rumbo a Mayo sin ganar. Increíble. No sé si en la historia ha pasado, ¿ves? Son 18 partidos sin ganar. 18 partidos. Martín Ucci, ¿eh? Jugó muy bien. Sí, sí, Martín Ucci ya fue... No, los equipos de Cardama, ante todo, tienen orden y... Guevara, esta fue la clara. Esta fue la clara. De Viñeri, justamente, ¿no? El centro de Guevara, Viñeri reclama... Reclamó el Pujol. ¿No? Que la habían tocado atrás. Sí, reclamó el Pujol. Y me parece que con esta ya se iba el primer tiempo. No, hay una más de Christopher González que va... Esta fue buena, ¿sabes por qué? Porque abre la defensa, encuentra el espacio. Y encima hay precisión de Guevara para levantar el centro. Después Viñeri, bueno, basta. Definió mal. Esta es la jugada de... Ahora, todo el ataque era... Pasaba por Flores. Sí. Si no era Flores, ¿quién? Fue el que más involucrado de los juegos estuvo. Y acá está justamente Christopher González que le va a pegar de volea. Y esta vez la suerte acompañó al arquero y la suerte también para Christopher González. Lo que pasa es que Cardama sabe cómo jugar de bichita. Sí, sí. Ya le agarró la mano al equipo, ya los conoce. Bueno, vienen trabajando desde el año pasado con él cuando ascendieron. El tema pasa porque Caimano es algo inteligente. Lo mete a la U a su ritmo. Y hemos estado hablando hace un rato de la pasividad que hay para tratar de recuperar el valor. Pero sobre el papel la U a un equipo mucho más joven, más rápido, más... Pero se despaginó la U a en el segundo tiempo. Por ejemplo, esta de Oreja Flores es buena. Yo creo que no lo alcanza a ver a Chávez. Eripe, me queda la sensación que jugaban 80 minutos más y no le iba a meter un gol. Torre, que en el fondo... 80 minutos... Hay un tema... Es poquísimo. Todo el día a jueves. Todo el día y no le metió... Intentó la U, ¿eh? Sí, intentó. No, o sea, no se le puede... Bueno, pero eso es lo normal, pues lo natural, lo que intenten, ¿no? Oreja Flores... Pero el goleador del campeonato con 21 tantos. Se olvidó de... Esta es clarísima, mira. Flores, ante el pase Ruiz Díaz, que había desbordado, había ido por fuera y termina Martinuzzi siendo, como dice Eri, la figura. Acá comentamos cuando recién... Entraba Cheo. Claro. Que va a tener un trabajo muy duro Cheo por delante. Lo único que queda es levantar el equipo, lógicamente, pero... Pero ¿cómo lo levanta? ¿Cómo lo levanta en este momento? ¿Cómo levanta un equipo en 18 partidos que no hagan? 18 partidos. O sea, parece ser un maleficio. Entonces, es una barbaridad, sobre todo para un equipo... para el equipo campeón. Lo que pasa es que el análisis... A ver, el análisis es clarito, ¿no? Es un equipo sumamente joven, al cual se le va a pedir resultados ahora y ese equipo necesita tiempo. No solamente por la juventud. Necesita tiempo para consolidarse como equipo también. Tremenda... ¿Qué pasa con los jugadores? Los jugadores, este... Los extranjeros. No, no los ha tomado en cuenta. Ya no los tomen. No los tomen. Cris Martín está lesionado, tiene para dos o tres veces. Está bien. Y los otros... Luna no está considerado. Miguel Ángel Torres ha tomado el lugar de Luna, se puede decir. Atrás Gonzalo Soto y Dalton ya no están. Está jugando chuler atrás con Duarte. O sea, ya prescindió de los extranjeros. Esta fue clarísima. Pero fue fuera de juego. Manos al fuego muy bien, Martínez. Sí, había fuertes juegos. Muy fuertes juegos, sí. Pero no lo jugaba. No lo jugaba. No lo jugaba.